En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino, y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando, para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban. Echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los faliseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Dos puntos para nuestra reflexión. Hemos venido escuchando de una manera insistente y consecuente el primer libro de Samuel donde se defienden las contiendas, donde hay enfrentamientos y toda esta lucha que enfrenta Israel por defender su soberanía, su nacionalidad, su identidad. Y que esta batalla la enfrenta con uno de los pueblos vecinos y por lo tanto pueblo enemigo suyo, como lo es el pueblo de los filisteos, guerreros por excelencia, entrenados para asediar y por lo tanto para vencer a su enemigo. En este caso, Goliad se enfrenta con David, el joven David, a quien le es advertido el peligro que tendrá al enfrentarse con Goliad. Pero David que ha sabido escuchar a Yahvé, David que ha sabido entender el designio de Yahvé, sabrá que Dios estará con él y que aunque el contenido y aunque la esencia de esa primera lectura es el asesinato, es la sangre, es la guerra, defendemos ante todo el poder que Dios ejerce sobre aquel que ha puesto su confianza en él. Y la historia de la salvación es la historia humana y la historia humana está atravesada por enfrentamientos, por guerras, por batallas que solamente se liberarán cuando en el nombre del Señor Jesús estamos obrando, cuando en el poder de Yahvé, en este caso David, buscó liberar al pueblo de Israel del cual en adelante David será su Rey y su Señor. En el Evangelio nosotros nos encontramos con toda la controversia entre Jesús y los fariseos. Empiezan a entrar los herodianos, un grupo seguidor de Herodes y Jesús desenmascara y Jesús se enfrenta a este grupo religioso con una pregunta bastante interesante. ¿Qué está permitido? Y entonces nosotros hoy nos podemos preguntar para nosotros tener conciencia tranquila, una conciencia recta, cuando nosotros hemos sido formados en la conciencia para hacer el bien, ¿por qué entonces nos dejamos confundir? ¿Por qué entonces en ocasiones somos tan facilistas para hacer todo lo que es contrario al bien? ¿Qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a la gente, ayudar a la gente o pegarnos de la normativa, de los horarios, de los esquemas, de los protocolos, pegarnos y aferrarnos a los decretos que vamos emitiendo tan fácilmente desde oficinas, pero que están totalmente lejanos lejanos de lo que es la necesidad, el dolor, el hambre del ser humano? ¿Qué está permitido? Vamos caminando en esta semana y le vamos a pedir al Señor que nos conceda primeramente la gracia de poner nuestra confianza sólo en su nombre, que en las luchas que estemos defendiendo las defendamos con el poder de la palabra, una palabra divina, una palabra que Dios pronuncia, yo estaré contigo. pero a la vez le vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de tener claro que el bien está por encima del mal y que aunque el mal pueda ser mejor pago, que aunque el mal pueda traer un beneficio en su momento, más tarde llegará con una ruina de la cual difícilmente nos vamos a poder levantar. Obrar siempre el bien porque el que camina en el bien está obrando en los caminos del Señor así sea. Ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros está te alabamos Señor por tu inmensa bondad te alabamos Señor por tu cuerpo y en nosotros en nosotros y en nosotros a traernos la paz creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros está ayudarnos sin fin y la bendición de Dios todo amoroso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Padre Madre Purísima Madre Purísima la luz del consuelo Reina del cielo Reina del cielo Flordecido Madre Purísima Madre Situation Amén Madre Purísima Madre Purísima